Negando que su campaña con miras a la presidencia regional sea la más costosa de todas, el candidato de Alianza para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, precisó esta mañana en expresión en la radio, vía Radio Santa Victoria, que en total se están invirtiendo 380 mil en la publicidad que lo respalda. Acuña Peralta, quien aparece favorito en las diversas encuestas de intención de voto aplicadas en la región, negó también que haya tenido que pagar a las empresas que realizan sondeos de opinión para que lo favorezcan en los resultados. Mira, ese es el reconocimiento de las encuestas, desde cuando el señor Colchado sacó la primera encuesta, hace dos años, creo, era una gran preferencia del gobierno regional, y yo ni siquiera lo conozco, salió el señor Colchado, y que hay mucha gente que no me cree, incluso el otro día... ¿No lo conoce a Colchado, dependencia? No, lo he visto, lo he visto un día, me enseñaron de... ¿Pero nunca se han dado un apretón de mano? ¿Nunca se han saludado? Nunca, nunca. Y el otro día ha salido que el señor Colchado, todos cuando vengan a hacer un negocio y van a ponerse con la favorable. Bueno, hay que entenderlo, la desesperación política y es comprensible, ¿no es cierto? Hoy día me acaba de decir en un medio de comunicación que nosotros somos socios de la República, por eso la República nos saque en primer lugar. Entonces, ya, esto ya... Entonces, también me van a creer que es el socio de expresión que sale en la Unión de la Policía de la Universidad en todas las semanas en el... Entonces, creo que ya son cosas que ya están saliendo de su lugar, están saliendo de su sitio. Humberto Acuña siempre, donde ha ido, yo siempre he dicho, que respetamos las encuestas en cualquier posición que nos dé. El líder apepista señaló que de ingresar a la segunda vuelta electoral, su única estrategia será recurrir a la confianza de la población, la que espera un gobierno regional transparente y técnico. Es decir, a la confianza del pueblo, a su respaldo del pueblo mexicano, que es la parte importante. Es decir, lo importante es ganarse la confianza del pueblo, que tanto se ha perdido ahora. Y ahora la población ya no está pensando en los políticos tradicionales, no está pensando en los políticos comprometidos con la corrupción, ya no está pensando en los partidos políticos que han hecho tanto daño al país. Imagínense, el 64% de peruanos creen que el... creemos, aunque yo también concuerdo con esto, que el atraso de nuestros pueblos es por la corrupción a los funcionarios públicos y a las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, el 8 de cada 10 peruanos creen que este gobierno central no ha tenido la voluntad política, no ha tenido la preocupación y la iniciativa de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Y lo más grave es que los americanos perciben, perciben, el 70% de los ciudadanos perciben que hay corrupción en Lambayeque. Y el 50% y el 50% creen que conviven con la corrupción, y conviven porque no hay un lugar donde puedan hacer sus denuncias, no hay lugares, no hay una motivación, no hay una política de estimulación en la lucha contra la corrupción. Finalizó señalando que, a su parecer, los presupuestos asignados al gobierno regional de Lambayeque en la gestión actual han sido mal distribuidos, encontrándose los resultados en la tasa de pobreza que no ha disminuido. ¿Entonces han estado mal aplicados los recursos, crees tú, del gobierno regional? Yo creo que sí ha faltado más voluntad, más voluntad, porque tú generas tus presupuestos durante todos los años, y sabes a qué sector lo vas a decidir, qué sector vas a previsar, pero es lo más importante. Gracias.